bueno señores, allí en la aire, estamos sin Málaga y nos quedamos unos pequeños lances vamos a ir trayendo los toques por el fondo posiblemente podamos tocar una bailita por aquí, alguna araña, alguna palometilla, estamos en la caída de la tarde justo han estado pañistas todos los días, pero bueno algún jurelito también podemos tocar no 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 montado con una cabecita de 3 gramos, vamos a pegarle unos lantes a ver, voy a hacer una bailita ahora con la caída justo de la tarde, si quiere comer, o incluso alguna palometilla blanca o algo, puede ser que se pegue, un bicolor vale, naranjita, por abajo, amarillito, un recito de 3 gramos, de momento nada, bailita no hay alguna que hay otra por aquí, pero hoy nada, de momento, ahora es la hora buena para que saliera alguna, una bailita, alguna araña, alguna palometilla blanca también, se está pegando, pero yo lo hecho, no lo damos si no lo damos apurita esta y esto es imposible alguno puede salir pero con esto me ha pegado al río puede ser que se pegue alguno pero aquí da igual cuando el bicho quiere comer me da igual no te llevas las piezas que tienes nada tienes que mantener la naturaleza yo tengo un botecillo en la cara y muchas veces podemos jugar ahora espero ir a ver porque ya mañana empiezo a hacer las colmenas que tengo y ya están todos los días donde estoy tratando bien aparte de que no me gusta el pescado es como todo es parte del huevo y a mi me gusta la pesca y me llevo el pescado verdaderamente después entre los trasmayos las redes y todo lo que hay imagínate y después los que se llevan también los pescados que no dan la talla muchas gracias muchas gracias gracias y las 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 vamos la allí vamos a bailar señores vamos a bailar 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 bueno señores mira que luminita más guapa la vamos a liberar como siempre señores captura y suelta captura y suelta señores bueno compañeros vamos allá al último vídeo como he traído hoy la luz yo tengo una teja improvisada estábamos en la playa me traigo el equipo lo tenía ahí en el coche y justo a las 9 y 10 he decidido de echar un lancecito y son las 10 y 17 no sé si lo veis bien y nada hemos dado una horita de pesca en un sitio que hacía bastante tiempo que no lo pescaba la verdad y ya veis la pesca hemos puesto la allí grande hemos estado probando con el chico por el fondo a media agua también y nada no han querido comer ningún juré nada hemos puesto el grande y no se lo ha pensado el robalito la verdad que me ha hecho bastante ilusión hacía ya tiempo que no sacaba ninguno y nada vamos a un lancecito más a ver si enganchamos algún juruelillo y si no nos vamos ya para la casa a ver si quisiera tomar un juruelito y si no pues lo dicho señores quiero agradecer a todos el apoyo que estoy recibiendo en el canal y nada si no ha gustado este vídeo vale denle un buen like recuerda estar suscrito para no perder este futuro vídeo me va metiendo ya me espera que te vea ahora y nos va sacando ya me va feliz lo dicho vale un saludo a todos y buenas pescas señores hasta la próxima